El anime más justo socialmente que España, son países tan impresionantes como Portugal, Chico, Irlanda, Slovakia, Polonia, Itohania, Malta. La sociedad social en España está donde está. Eso cuesta vidas. Yo dije hoy en día, cuando ellos le hablarán con Braventos, que la desigualdad mata. Aconsejó la lectura de un libro de Igora Terzi, que la desigualdad mata. Y es que mata. Y todo una deuda. El hermano de Daniel Braventos, segui Braventos. que también fue una parte de la renta básica, presentó un trabajo hace mucho tiempo sobre renta básica y suicidios, salud mental, y demás. Y va a presentar una tesis clavada en noviembre, si todo lo debería ir, en noviembre, una tesis sobre exclusivamente salud mental. Demuestra que en España los gastos por salud mental están entre el 2,5 y el 3,5% del PIB. ¿Os acordáis cuándo hemos dicho antes que hace falta para financiar la renta básica y el 3,5 o 4% hemos dicho? Y nos hablamos entre el 3,5% porque la gente no toma las tías y no se tira al río. Se cuenta correctamente, es voluntad política. A mí lo que me recuerdo de esto, no sé si recordáis que hubo un anuncio de qué organización era, en la que salía un niño de África, Anelito, que se estaba muriendo de hambre, y dice, Sergio, tiene, y salían varios, tiene la inteligencia de este, tiene el talento de Mozart, tiene tal, y se está perdiendo porque no hay recursos para que esta persona pueda desarrollarse personalmente. Vamos, lo que nos trae un avance. Una cosita por completar eso, hay un libro, el de Martín Caparrós. Ah, es tu madre, el ángel. Si podéis, ahí ese anuncio, y ahí está muy claro, que es el problema que se tiene, que si estamos volviendo aquí y vuelvo a lo mismo, es una cuestión de cultura, es una cuestión de poder de corredor, es una cuestión de contraprogramación o de desprogramación. Y además, hay una cosa, que lo dijo Ortega y Gasset, pero también lo dice Grassi, que no solamente somos naturaleza, somos historia, y la historia se construye en una cultura y en una educación. Y vuelvo a decir lo que dije antes, que yo sepa, las charlas más numerosas, los encuentros más numerosos que hemos tenido, han sido, o vienen siendo, sobre renta básica. ¿Puedo unir lo que acaba de decir Luis, con lo que has dicho tú hace un momento, sobre la historia que tenemos todos como cultura, especialmente el país que tenemos, España, los españoles, y lo que tú planteabas sobre la posibilidad del fraude del que tenemos al lado, de nuestros vecinos. ¿Llevamos cuánto tiempo aguantando el robo de los ricos a los pobres? ¿Y qué bien nos ha educado la Inquisición? La Inquisición nos ha educado para que miremos al vecino, a nuestro padre, a nuestro hijo, al amigo, a ver si son ellos los que están robando. ¿Y qué lo denunciemos? Yo creo que eso sí que es importante como cambio de mentalidad. No preocuparnos porque alguien cobra 300 euros en negro y va a cobrar 600 euros de renta básica. Preocuparnos porque se reparta la riqueza. La riqueza no la tiene nuestro vecino. Aunque se compre con ello un carrito para ir a hacer la compra mejor que el que tengo yo. Pero el problema del fraude fiscal en este país no es el problema del trabajador o el problema del autónomo que defrauda. El problema del fraude fiscal es que quieren que defraudemos para que compartamos su latrocinio. Cuando nuestra mentalidad está amoldada a que si yo puedo sisar... ¿Cuántos años llevamos permitiendo que cualquier concejalillo, que cualquier alcalde, que cualquier persona que quiera un cargo público roba un poco? Y dice, jo, si es que claro, todo lo hacemos. Todo lo hacemos. Y llevamos permitiendo eso porque ellos nos han puesto unas leyes que impiden que cumplamos con nuestras obligaciones. Ni siquiera es eso. Nos hacen mirar mal a un tipo que cobra 400 euros de subsidio de paro... No nos hagan mirar mal. Nosotros miramos mal porque venimos de la Inquisición. Bueno, es que no he hablado casi, pero ahora un poco. Estoy respondiendo porque el fraude que me preocupa es el tipo que no pagaría IRPF porque no le sale de la nariz. Y no hablo del pequeño que está hace 20 euros, que es lo más que puede estafar a alguien cobrando una ñapa de 300. Esa no me preocupa. Pero es esa que has nombrado. Y yo no te quiero acusar a ti como a la persona que la ha nombrado, sino porque en todas las reuniones... Lo que yo le preguntaba es cómo hacer para pagar algo cuando alguien no pagaría IRPF. Y donde yo hablo de no pagar IRPF es que me dedico a hacer rentas. No me preocupa la pequeña estafa. De verdad, tú no sabes lo que yo veo. Pero vamos a ver, tú lo has expresado. Puede que el pensamiento no sea el que tú tienes, pero lo has expresado. Pero yo me dirijo no a ti. Yo he dicho que tú lo has expresado sencillamente, sino que es... No, pero... Cuando la gente esté cobrando su renta, pienso, ¿eh? Esté cobrando su renta básica y se haya conseguido que ese dinero se genere de la riqueza que no se está declarando, de las empresas que no están declarando porque están en países fiscal. Bueno, todo eso que ya sabemos porque nos hemos educado últimamente muy bien. Cuando se consiga ese dinero y se reparta, si es que se consiga alguna vez, ya tendrá la gente con el tiempo la educación de compartir lo que tiene, o sea, de no defraudar con lo que él está recibiendo. Si alguno lo hace, pues oye, pues que lo haga. Igual que él que no quiere trabajar, está en su derecho. Si no quiere trabajar, que no trabaje. ¿Por qué estamos obligados a desarrollar trabajos que no podemos cogerlos porque van contra nuestra salud, por ejemplo, o nuestra manera de vivir? ¿Por qué estamos obligados? Estamos obligados porque si no, morimos. Y hay gente que podría coger cualquier trabajo... Bueno, es igual. Lo que has dicho es lo mejor de la renta básica. La dignidad que le da a un trabajador de poder elegir ese trabajo y decir, mira, no, no me compense. Para mí es la baza clave. Mira, yo quería decir que, con relación a la desigualdad, el tema de la desigualdad es un tema global. Y ahora es cuando nos empieza a agarrar a nosotros. O sea, para que nosotros veamos unos mapas de aquí, tienen que ir cinco africanos descalzos. O sea, nuestra riqueza la hemos construido a base de la explotación del tercer mundo. Cualquier ciudad que veas, Museo, Londres, Madrid y todo eso que ves, está hecho en una explotación de la gente. Ahora, ¿qué pasa? Que esa desigualdad, pues claro, la gente pobre de África o de India o de China, pues no quiere ser tan pobre. A medida que esa gente adquiere poder adquisitivo, nosotros lo perdemos y se va diluyendo. Entonces, esa desigualdad está en la globalización y ahí se va transmitiendo. Entonces, estamos como condenados. Condenados, ya estaríamos vividos y hemos sido confortables, pues gracias a eso, a la explotación de los recursos de los países en desarrollo. Y dentro de lo que es nuestro país, pues... Consuelo, Ana González, no consuelo. Yo quería contestar a esto. Nada más. Yo no soy culpable por llevar unos zapatos de piel de que se muera gente en Sudán. Eso no tengo muy claro. Porque otra manera de culpabilizar a la gente y hacerle perder la conciencia de la realidad es la parte opuesta. Nos dicen, ¡ay! No te duches dos veces al día porque es que tiras todos los recursos. Vamos a ver, ¿quién se lleva el agua en este país? Yo vivo en Toro y el 40% del agua está en las alcantarillas corriendo porque el suministro va en unas condiciones que hace que se pierda. Porque no se invierte en eso. Y eso es lo que ha pasado. Los países ricos no son los países ricos. Hablamos de que el capitalismo o la riqueza la tienen ciertas personas, no los pobladores de los países. No somos los españoles los que estamos explotando a Sudán. Que no nos hagan mala conciencia. No, no, no es mala conciencia. Está claramente que vamos todos a equilibrar las cosas. O sea que nuestra riqueza se ha basado en esa explotación. Pero es que no tenemos riqueza. Tenemos una vida que nos han enseñado a los que hemos llegado. Te quiero decir que unos son pobres a costa, o sea, unos viven bien de alguna forma a costa de otros. Antes hablaba con su moriana sobre el tema de las leyes. Sobre el tema de las leyes. Decía Tacito que cuanto más leyes tiene un país, más corrupto es. España es el país con más leyes de Europa. En el estudio sumamente básico que hicimos en Ipúzcoa, que hizo la declaración de Ipúzcoa, con 600.000 declaraciones, personas, 600.000, se observó que había 121 personas que pagaban el tipo máximo en Ipúzcoa. De 600.000 personas, 121 declararon el tipo máximo en Ipúzcoa. Atención, ¿cuántos jugadores tiene la ecosociedad? ¿Alguien se piensa que la comunidad más beca de España son 120 tipos que dan el más de 10.000 euros? ¿Alguien se lo cree? Ese es el problema. Tú, ¿qué haces declaraciones? Sabes que hay. Mínimo familiar, mínimo personal, mínimo común, mínimo común, mínimo común, mínimo común, mínimo común. ¿Cuánto hay vivienda de deducción es igual de deducción? ¿Quién se lleva la deducción de? ¿Quién se lo puede deducir? ¿Quién no se lo puede deducir? Como ejemplo de algo deducible, que es algo que a mí no me cabe en la cabeza, cada trabajador de su salario quita los gastos de seguridad social. Es lógico. Yo quito mis gastos de seguridad social y un autónomo, por supuesto, también los quita. Lo que no es lógico es que un autónomo que critica su base para tener una pensión matizna, también critica su disminución de rentas. Te añado a eso otro dato que es cofí. Lo que os va a gustar, en las declaraciones que, las dos millones de declaraciones que sacamos para hacer el estudio, observamos que el autónomo gana el 42% menos que el trabajador. Correcto. Me pasan todas las empresas. Gana más de camarero que el dueño de 12 camiones. Los que tiene el dueño de 12 camiones, gana el 40% menos que el camionero al que le paga. ¿Cuíos? ¿Cuíos son? ¿De los autónomos? ¿De los autónomos? ¿De los enfermedades su deporte? Por poner un ejemplo. Es que hay 200.000 ejemplos. Es que, ¿qué persona que gane 500.000 euros va a poder ver el precio? El pequeño empresario se parece mucho a un trabajador. Quiero decir, nos asemejamos mucho en cuanto a lo que ganamos, en cuanto a lo que perdemos. Por eso, pero una empresa que cuando deja de ser tan pequeño que tiene más veces trabajadores, nunca gana más que el mayor resultado. Por eso, la renta básica pide o asumimiento, no pide, va unida inexorablemente a una reforma fiscal. El IVPF español a día de hoy transforma, por decirlo muy rápido, el índice Gini de 0.41 con el IVPF de hoy lo deja en 0.36. Si aplicáramos la renta básica, lo dejarían en 0.25. O sea, ¿qué repartición es de 0.41 a 0.36 después de repartir supuestamente el IVPF? Muy pequeña, muy pequeña, con procesos, o sea, vale. Por eso hay que modificarlo ya. Yo quería, hablando del dinero que falta y tal, demás, yo he oído en varias charlas, lo he leído por ahí, que decían que en España no hubiera que haber hecho recortes en sanidad y educación con todo lo que han robado. Si ese dinero no hubiera faltado en ese sitio, no hubiera habido problema. Otra de las cosas es que si tenemos la economía, la vemos como un monopólio, en que hay un número de billetes y si alguien los acapara, se descuadra las cosas. A la hora de, en el fútbol, en el club de fútbol, cuando se ha perdonado la deuda de seguridad social y de demás, ese agujero donde nos han metido el dinero, donde faltaba, ha descuadrado las cuentas. Se ha ido perdonando al fútbol, ¿por qué? Porque distrae a la gente y la gente está en el tiempo. Y una de las básicas, no tenemos posibilidades. Una de las cosas que he dicho, de que en los países que más transparencia hay, más libertad de información hay, como en los países que no tienen menos desigualdad hay. Es una cosa básica y fundamental. Antes suene mal el autocontrol, pero aunque suene mal, es necesario. Y otra cosa, yo creo que la gente está percibiendo, no sé si habéis visto las intervenciones de los políticos de Podemos, de ahora en las radios, en la tele. Porque yo, lo que he oído a la gente, que más le ha llamado la atención, es cuando estaba el otro día, no sé quién era, con Susana Gris en Antena 3, y de repente se oía hablar a su hija o a su hijo, que había tirado el vaso leche, que no sé qué, que no sé cuál. ¿Se ha quedado la gente? La de la cadena C, el Perpabueno, la de Santiago. No sé, yo he visto algo con Susana Gris también, no sé. Algo así, no sé. Pero vamos, la gente se ha quedado con ese toque, con esa idea de decir, coño, esta gente son, tienen familia, son personas, no son un tío que viene aquí a venderte la moto, y viéndolos ir en bici, con un cambio de ahí decir, coño, hay cosas que realmente me pueden hacer más felices que realmente el dinero. Yo creo que esa imagen que hemos dado, está un poquito a la gente llamando la atención y decir, coño, no nos hemos vuelto consumistas y egoístas, y creemos que en el dinero está la felicidad, cuando la felicidad está en otras cosas. Y es la idea que nos han metido, que la felicidad está en el dinero, y en las fachas compañías que da el dinero. Primer día, eh, pero a ver... Bueno, hay que tener esperanza. Hay que sacar con positivos. Bueno, quería hablar sobre una cosa que habéis apuntado ligeramente, aquí es acerca de la cuestión de la ecología, ¿no? O sea, que no solamente es una cuestión económica, sino que somos unas personas que habitamos en el planeta Tierra y que tenemos que mantener los recursos del planeta Tierra para que duren. Entonces, pienso que una de las cosas que hay que relacionar, no solamente con renta básica, sino con cualquier tema del que se quiera hablar, es de maneras de vivir que sean sostenibles, ¿no? O sea, hay maneras de vivir que sean sostenibles a nivel de la Tierra, no ya a nivel local, sino que tenemos que interconectarnos como seres humanos. Modelos económicos que no se basen en el producto bruto, en la producción y en el experimento de producción como planta de salud. Y en el consumo, yo me estoy refiriendo al consumo en este momento, o sea, el exceso de consumo, porque... El producto bruto es la demanda. La manera de vivir, un poco, nos tenemos que plantear qué es lo que es necesario, qué es lo que es necesario y qué es lo que no es necesario para vivir. La crisis no nos ha quedado para remedio. Ya hay una vez que ya vuelve que el cambio de chile, el impuesto a radicarlos a... Si le traemos recursos que en el multilinario se lo gastan por si está lleno, y esos recursos van a que se lo gastan pan, convendremos en que el pan, la leche, no sé cuánto, no sé qué, es consumo, es producción. Y a lo mejor también hay aspectos concretos que joden el ambiente. No vamos a entrar en ese matiz como tal. Pero seguro que los yates, los aviones impersónicos en su banto, es más potencial para el medio ambiente que para. En Estados Unidos dicen, cuando fue el atentador de las torres gemelas, el presidente de Estados Unidos, en vez de decirle a la gente, salir a la calle, buscar a alguien aquí y consolar, buscar a alguien aquí y va a la tierra, los mandó a comprar, los mandó directamente salir. Sí, es porque es muy buena impresión. Y es la historia de... es eso. La teoría que tienen es, yo no soy feliz porque no tengo ese abrigo, yo no soy feliz porque no tengo ese abrigo tan grande. Y cuando vas a comprar ese abrigo, dicen, no eres feliz porque cuando te lo has comprado y a la tarde necesitas ese otro. Crear necesidad. Y lo que consumen es el abrigo. Cuando te lo tienes, estamos utilizando las palabras. Entonces vamos a... Perdón. Yo antes... Vamos, yo hay dos cosas a las que quiero unir un poco. Era el tema de la ocupabilización de la gente cuando consumes y el tema de que nos están quitando la sanidad, la educación y demás. Bueno. Vamos a ver. Yo entiendo que cuando se necesita que seamos consumidores, fomentan el consumo. Y cuando se necesita que no seamos consumidores, porque están creando una crisis, fomentan la culpabilización por el consumo. Y que cuando nos quitan la educación y la sanidad, no es porque no haya dinero y se lo lleven de ahí, precisamente. Hay un plan más allá. Nos quitan la educación y nos quitan la sanidad porque no somos útiles. Van a soportar muy bien el sistema. Ellos piensan, ¿no? En el sistema en el que estamos metidos, neoliberal. Una cantidad de gente flotante sin casa, sin comida, sin sanidad y sin educación. Y allá se maten en la calle. Eso pasa en muchos sitios. Claro, no. Y es que creo que hay que diferenciar entre el consumo necesario y el innecesario. Claro. Y el tema es un tema de recursos, pero es un tema de utilización de la gente. Y entonces yo me niego que una vez que han estado utilizando a la gente para consumir, ahora le digan, es que has vivido por encima de tus posibilidades, porque es lo mismo decirle, no te compres unos zapatos porque está muriendo mucha gente. Vamos a ver, todo tiene su medida. El que la gente viva dignamente es posible en todas partes. Y si la gente está educada para que le compre a su hijo las mejores zapatillas deportivas del mundo, aunque en casa pasan necesidades, eso es un sistema de control. Del sistema. Es el sistema el que está haciendo eso. Es un tema de mentalidad y de educación. Entonces no pensemos que es que nos quitan la... Bueno, como han robado mucho, ahora no tenemos ni educación ni sanidad. No. Han robado y llevan robando mucho tiempo, pero ahora lo que están haciendo es bajar muchísimo el nivel de posibilidades de vida digna de la gente. Yo dos cosas. Que este sistema se basa en la insatisfacción de las personas porque nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Podemos mejorar el coche, podemos mejorar la casa y en la explotación de los recursos naturales. Eso es lo que se basa en el sistema capitalista. En esa insatisfacción de tener, de consumir, de que nunca es suficiente y luego en explotar los recursos naturales que no son renovables. Entonces, ¿cómo podemos hacer una economía sostenible que no se base en el incremento de la producción como única forma de crear trabajo? O sea, España tiene que crecer un 3, un 4% para que crea el trabajo. Ese crecimiento supone una mayor generación de demanda, una satisfacción de demanda y una producción. Y volvemos a lo mismo. En eso se basa el sistema capitalista, en la insatisfacción de las personas con lo que tenemos o dejamos de tener y, por supuesto, ¿de dónde satisfacen todos esos recursos? Pues de la explotación de los recursos naturales. Y esto se está votando. Y aquí en esta tierra hay gente que quiere vivir mejor también. Gente que solo ha comido arroz, mogollón de años, y ahora quieren comer arroz con pollo. Y es que es así. Y quieren tener un coche, ¿por qué no pueden tener un coche en China o en India? Es igual. Por aquí quería añadir a estos tres últimos comentarios en cuanto al tipo de vida ecológica. ¿Dónde vivimos? ¿Yo vivo donde quiero o donde quiere el gobierno que viva? Porque si el gobierno quiere que viva, tipo Colmena siempre en una ciudad se metió en el pincón pagando la hipoteca... No, hombre, ahí creo yo que debería... Ahí es donde entra en juego el campo, creo yo. Ahí, ahí, sí. El campo. Entonces, ¿no es el campo? Ahí se abre la posibilidad de que la gente pueda vivir de una manera ecológica. Ahora hay muchísima gente que le gusta con las casas estas, prefabricadas y tal y tal. Pero claro, una cosa es que se guste y otra cosa, o sea, la teoría y otra la práctica. Lo que pasa es la práctica y claro, el estudio de ingeniero, no se cuento el mismo. El permiso de no sé qué, la rúa, el tal, la casa, o sea, que la casa valía 20.000, pero es que al final, y se me va a ir a 150.000 y necesito un arroque y necesito desplazarme y donde voy a ir a vivir resulta que es que no hay colegio. O, claro, la parcela, el IVA, bueno, pues me olvido la ecología. Me quedo en la ciudad y no lo creo. Lo que es lo que es que es la ecología hay muchas veces importantes. Es el ignoradecimiento, el ignoradecimiento, que sumente el gobierno todas las cosas del mundo. Vamos a intentar centrarnos en el debate que si no nos vamos incluyendo llegamos a los estados. Estamos en esta básica, ¿vale? Claro, porque si está relacionada con la producción y con la acción. Sí, pero es eso. La acción básica nos va a solucionar y todo. En el tema de la producción, no estamos hablando de procesos, no es tenibilidad, es distinto. Claro que sí. Lo que yo, para una idea es un poco bastante, imponer una especie de impuesto a árbol, tanto impacto creación en el medioambiente, tantos árboles repoblan. O sea, creo que es en Gran Bretaña. Es una cuestión de sustentabilidad. En Gran Bretaña, creo que los lindes en las tierras los marcan con árboles y en cada cierto espacio tienen un grupúsculo que han cogido de tierras de cada uno para que haya bosque, lo que hace es que favorezca que llueva y que la fauna y la flora crezca. Listo, vamos a retomar otra vez el tema de la venta para ir cerrando, porque es que lo que estamos en sí. Este también hay muchas varias. Bueno, es que es más un troco de lo que se trata. Un poco de la pobreza en la desigualdad. Hay muchos momentos. A ver, ¿qué vid? Ah, vale, qué bien, claro. Yo voy a hacer breve que son las 10 de la noche. Sí, y es que la gente va a presionar. Bueno, yo simplemente quería hacer ahí una vis historia que me ha parecido interesante y que no la hemos tratado. Y es el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad que yo, por ejemplo, está habiendo aquí. O sea, es fabuloso que estemos 40 personas hablando sobre algo que hace tres años era no ya impracticable, era intocable, no se podía tratar realmente a la gente. Es tirar historia, es decir, a principios de siglo ¿a quién se le podía plantear que el trabajador o la trabajadora tendría que trabajar ocho horas? A día de hoy es un derecho indiscutible. Lo consiguieron más que el derecho en 1919. Es una medida obviamente sin el funcionario o reformista. Pero eso también tengo que decir la gente de izquierda sindicada y muy combativa. Es decir, el país es un sindicato poderísimo que haya porque a nuestro país. en el año en la década de los 30 aquí se le podía plantear que la mujer debía derrotar. No, 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 es que si votaba no estaba preparada a nivel cultural no era accesible. No, no, era algo descartable. A día de hoy es un derecho inallegable. Nadie lo planteamos. La mujer debe derrotar. Es decir, la renta básica como los pueblos escriben su historia de gran día es bastante así que no va a ser pronto que la tengamos todos. Es decir, es algo que no lo pongo en cuestión. Va a suceder. Sucederá. Y cuando estamos tanto de cambio voy a compartir conmigo contigo, Fernando. A día de hoy ya sería haber llegado el cambio que en Madrid hicimos una concejala que viene del movimiento Cuba. Aquel Zapata que tanto discutíamos unos, otros no, etc. Y un metro. Nos va a ser suplantado por una compañera que viene del movimiento del Patio Marvillas que ha peleado por los derechos de las mujeres, por los derechos sociales y por a todos aquellos que llevamos la ocupación en el corazón porque creo que tenemos que estar orgullosos que se hable de la renta básica y que una concejala lleve la renta básica quizás a las calles de Madrid. Ya, yo, por un poquito más que hizo alusión antes de David también y que a veces se nos va de la cabeza. Es decir, nosotros tenemos derecho a una sanidad universal, ¿no? En teoría, ¿no? Pero ahora vamos a dictar a lo que está. Y por qué a eso no le damos vueltas y le estamos dando vueltas a la renta básica, ¿no? Sí. ¿Algunas autorizaciones? Sí, claro, para el alumno de esto. El físico de vida ecológica lo que yo acabo de recomendar, esto, esto podrá ayudar a detener la muerte de los pueblos. Claro, los pueblos están muriendo, abandonados, ¿eh? Nadie va a ir a los pueblos, porque igual, igual, pones una casa a vivir en un pueblo que vas dos días y te han robado todo. Aquí tienes un ejemplo. Abandono de los pueblos y rafiña y tal. La gente tiene miedo, Vamos a ir a cerrar dos semanas días. La renta básica frenará a esa despoblación, aumentará la vida de los pueblos y tal, y todo eso, claro, hay que saberlo. Vale, Roberto, va a cerrar un poquito, por si no, ¿no? Volviendo a la renta básica, de las que nos hemos ido un poco o bastante, pero bueno, un comentario al respecto de esto, Carlos, realmente interesante. Dice el presidente de la Unión de Bancos Suizos, nada, es un veximo, que la renta básica va a ser inevitable y la explicación la comentamos ayer, porque es ahí en el fondo fue, referente a lo del voto de la mujer. Cuando en el final del XIX se empezó a hablar del voto de la mujer, aquí era una cosa un instante, no se imaginaba uno el voto de la mujer. La mujer vota, su parte universal, ahí se planteaba un voto de la gente. A un partido lleva en su ideario o en su argumentación, la mujer no puede votar. ¿A qué es impuestionable? Pues no puedo con ningún partido político en España que no haya su parte universal. o si conozco algún político que lo piense. Eso es lo que voy a hacer. Roberto y la envía a hacer. No, no, que no pueden votar, digo, Hay mucha gente en este país que ni siquiera tiene derecho a una asistencia sanitaria. bien, 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 me quería referir solo, no es que es otro tema, no me va a hacer. No, no era por el leado, perdón, no lo pensé, me salió. El comentario de Carlos sobre las mujeres. Y yo añadí que el hecho de que va a seguir inevitable, porque hoy no lo vemos y es normal que no lo veamos, pero va a seguir inevitable. Decía, quizá José Mupica, antes mencionado por David, dice que el mundo que viene no va a tener piedad con los libres. Si alguien se lo ocupa a una medida mejor, que la ponga encima de la mesa y que haga lo que hacemos los demás. ¿Ves? Es nuestra modestia o tal por la boquita de lo que se nos ocurre. Yo no sé ninguna medida mejor. Y dos cosas más. Decía José Luis Antero, me he admirado con el video de hoy, que hay economistas que hacen economía para gricos. Para que gricos sean más gricos. Y economistas que hacen economía para que los pobres sean menos pobres. La renta básica es una parte de San Pedro. ¿Ves? Economía para que los pobres sean menos pobres. Y termino. Decía Arturo Pelaro, toda nueva idea pasa por tres fases. La primera, esto es una locura, esto es como una tabla, no me da la pena. La segunda, está muy bien, pero no se puede validar. La tercera, ya te decía yo que esto era una idea confundida y no lo hemos hecho bien. Yo resumiría contra el serpinismo y el clientelismo de ilumidad. ¿Y la renta básica? Sí, libertad. Pues yo creo que... Una última idea de apariencia. Lo salgamos. Yo creo que la renta básica también tiene que ver con ese máximo de la medicina que dice que más vale prevenir que curar. En ese sentido, yo creo que consiste en abolir realmente la pobreza, que no existan pobres para después tener que ayudarles para que no se dejen de ser pobres. Es decir, prevenir antes que después tener que andar poniendo partes para curar. Perdonad si he sido pesado por tanto a las demás. Creo que el debate ha sido muy interesante. Creo que podemos hablar muchas, muchas más temas importantes. ¿Vale? Y estoy contento con la participación que tú me has tenido. Gracias.